Bien, y un grupo de ciudadanos ha generado una comisión de recolección de firmas, una comisión nacional contra la bancarización obligatoria. En su momento, cuando esta provisión se formó, bueno, nos enteramos, allí se hizo el lanzamiento y bueno, sabíamos un poco cuál era el espíritu de este grupo que iniciaba una tarea que no era fácil, porque, bueno, hay que convencer a la gente, tener claros los aspectos que involucra el firmar para que haya una consulta y por ese motivo, en tanto hace algún tiempo que no escuchábamos hablar de cuál es el estado de situación de ese trabajo, de esa campaña de recolección de firmas, que estábamos justamente en comunicación con uno de los integrantes de esta comisión, Nicolás Álvarez Moya. ¿Cómo te va, Nicolás? Jaime, un gusto hablar contigo, te doy las gracias, porque son pocos los lugares donde nos permiten hablar, así que realmente muchas gracias, Jaime, por permitirnos comunicarle a tu gran audiencia de Sarandí este tema que es una aventura maravillosa, que está creciendo, y maravilloso porque la respuesta de la gente es increíble. Jaime, estamos en este momento con 130 voluntarios en todo el país, y vamos primero a explicar a la gente que no tiene idea ¿De qué se trata esto de la inclusión financiera? La ley de inclusión financiera, la ley 19.210, que fue votada en el año 2014 por el Frente Amplio, tanto en diputados como en senadores, es una ley claramente totalitaria. Por eso es que muchísimos orientales nos hemos puesto de punta contra este totalitarismo que incluye esta ley. ¿Por qué decimos totalitaria? Porque no nos permite la libertad. Este gobierno está cercenando permanentemente nuestras libertades, como ahora se viene el chip del perro, que nosotros creemos que mañana va a ser un chip para los humanos también, debajo de nuestra piel, porque lo que buscan es el control total. A nosotros nos importa mucho frenar esta bancarización obligatoria. ¿Por qué? Vamos por partes de mi conas, a ver. ¿Por qué? Yo sé que sos oyente de Jalandí y sos consciente que yo he sido crítico de muchos aspectos que tienen que ver, y lo he hablado inclusive con quien es el responsable del proyecto del economista Valicorba, es decir, está claro que hay una cantidad de aspectos que es verdad, que transitan por la obligatoriedad, que transitan... Déjame contarte el núcleo, Jaime. No, pero ustedes están a favor o en contra, por ejemplo, del retiro del dinero en efectivo y del uso del dinero plástico. Es que nosotros estamos totalmente en contra que nos quiten la pequeña libertad que nos va quedando sacarnos el billete, poder manejar un billete, una moneda, en nuestro bolsillo. Nosotros no queremos que nos obliguen a tener un trozo de plástico, una tarjetita de plástico, y que todo nuestro dinero esté dentro de un banco. Esas mismas entidades financieras que cada 15 o 20 años le generan un inmenso dolor a nuestro país. Hace solo 15 años. Yo no sé si la gente pierde la memoria. Vos y yo, y estoy seguro que la inmensa mayoría del público que nos está escuchando, sabe perfectamente lo que vivimos hace solamente 15 años. El dolor, los suicidios, el hambre, el corralito bancario. O sea, cómo este gobierno que se hace llamar de izquierda nos somete a todos los uruguayos a meternos de cabeza dentro de un banco. Porque acá no estamos hablando de que tú tengas una plata ahorrada en un banco, una caja de ahorro, un depósito, y que tú, por ejemplo, puedas manejar para algunas cosas que te conviene, la tarjeta. O sea, no, no, no. Acá hacia dónde va el gobierno, y lo han dicho claramente, es a la eliminación del dinero físico. Que tú no tengas dinero en el bolsillo. Ellos quieren que tú tengas todo lo que tú tienes, todo lo tengas en el banco. Y que el banco va a ganar contigo desde el minuto uno. Primero ya, del día que tú pones ese dinero en el banco, el dinero ya está ganando, el banco ya está ganando, porque ya le sirve para prestar. Además, el banco presta varias veces el dinero que tú pones. El banco presta mucho más de lo que tiene. Por eso es un sistema básicamente de fe, el sistema bancario. Y nosotros no confiamos, no queremos que todo lo que tenemos, lo tengamos que tener dentro de un banco. No nos pueden obligar. Es algo clarísimo. Nosotros no necesitamos un tercero que viene a ser el banco en todas nuestras relaciones comerciales. Lo que pasa es que, lamentablemente, el pueblo uruguayo está tan dormido que no se da cuenta del autoritarismo, del totalitarismo que significa esto. Y tenemos que frenar a esta gente, muchachos, porque esto, en el 2020, van a terminar con todo. Porque de a poquito es tan totalitaria esta ley que de a poco la van poniendo para que la gente no chille. Y de a poco van cayendo diferentes normas que se hace cada vez más obligatorio. Repito que es a lo que van a que nosotros no tengamos dinero con nosotros. Perdamos ese pedacito de libertad que nos va quedando. Y todo lo tengamos que hacer a través de un banco. Y el banco va a ganar permanentemente con nosotros. Como les dije, desde el minuto uno cuando pongamos la plata. Pero de parte, además, cada vez que tú hagas una transacción comercial, el dinero va a ganar, el banco va a ganar contigo. Entonces, todo te va a salir más caro. Porque a su vez, el pequeño comerciante, que yo formo parte de esa comunidad de pequeños comerciantes que nos está destruyendo, porque tú hablas con cualquier pequeño comerciante, hablas con el quiosquero, con el panadero, con el carnicero, por favor, la gente que nos escucha lo sabe, los están desangrando. Entonces, basta hablar con ellos. Y saben que con todos los problemas económicos que tienen, ya no es sustentable el negocio. Y la bancarización obligatoria es el puñal final para destruirnos. Para favorecer a las grandes superficies y a los bancos. Nicolás, eres interno de esta comisión. Mira, en este momento, como te decía, somos 130 voluntarios que estamos en todo el país. Hay figuras reconocibles, por ejemplo, como Gustavo Salle, que de hecho es de los nombres de abogados y escribanos que forman parte de la papeleta. Y es muy importante, ¿por qué estamos pidiendo que la gente firme? Porque nosotros queremos conseguir 260.000 firmas. ¿Para qué? Para que en el 2019, en las elecciones nacionales del 2019, pueda haber también nuestra papeleta para poder ensobrar, para poder meter en el sobre. Para eso necesitamos las 260.000 firmas. ¿Y esa papeleta qué diría? Ahí está. Esa papeleta, se lo resumo clarito. De hecho, ya les voy a decir dónde la pueden ver en Internet, porque estamos muy orgullosos del texto. Pero dice dos cosas que son esenciales. Que además no la dice la otra papeleta, la de los empresarios del Este. Que, ojo, pueden firmar las dos, no hay ningún problema. Pero los empresarios del Este se cortaron por los de ellos, nos primerearon, no quisieron unirse, cosa que lamentamos muchísimo. Es una tontería que estemos separados. Pero así lo quisieron ellos y salieron, quisieron salir primeros. Bueno, eso que hizo debilitar. Una lástima. Pero la nuestra tiene la particularidad de estas dos cosas. Lo primero que dice, está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Así como se los estoy diciendo. Y chau, no hay con qué darle. No, no, no es eso de las dos bibliotecas que hay que interpretar. No, no, no. Acá no hay que interpretar nada. Está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Y lo segundo que dice, nosotros le cerramos el paso a los bancos. Vieron que a Aratiri se le cayó el negocio y hace juicio al Estado. Por supuesto que le juicio al Estado. De perder el Estado, el que paga somos nosotros. Bueno, acá de entrar en vigor nuestra reforma, nuestra reforma de la Constitución, y por lo tanto se les cae este negocio de oro para los bancos, es muy probable que demanden al Estado. Bueno, nosotros le cerramos todos los orientales, firmando esto y después votándola en el 2019, le cerramos el paso a las demandas de los bancos. Miren si será importante. Esta papeleta la pueden encontrar muy fácilmente en cualquier parte del país porque está subida a la web. La pueden descargar, la pueden imprimir y la pueden firmar. Hay que firmar como la credencial, porque si no, no sirve. Deben firmar como la credencial actual. ¿Dónde la encuentran? Les digo, por favor tomen nota. Igual es bien sencillo. www.noalabancarizacionobligatoria.com www.noalabancarizacionobligatoria.com Ustedes... ¿No es como la vieja recolección de firmas que había locales para ir a firmar? Es que... Es que la están haciendo... Eso se imprime por internet. ¿Y después dónde se lleva? No, no, te explico. Jaime, el tema es así. Nosotros no tenemos una... Esto no es un partido político. Entonces nosotros no tenemos aparato ni económico ni político. Acá no nos apoya nadie. Somos personas de a pie que sacamos plata de nuestro bolsillo para imprimir hojitas y muchos de nosotros, ¿sabes lo que hacemos? Ponemos mesas en la calle. A mí, por ejemplo, me encuentran en el callejón de la universidad los viernes. Estoy ahí en 18 y 30 Narvaja. Los viernes de tarde estoy juntando firmas. Otros voluntarios están ahí mismo los jueves. Otros voluntarios están los domingos. Otros voluntarios están en Villaviarrich, en la plaza... En Villaviarrich, quiero decir, en la feria. Otros en la feria del Parque Arrodó. Y lo que más hay, y es lo que más nos sirve, son los comercios. Los pequeños comerciantes que saben que se les viene la noche, se les viene la noche a todos en todo el país, están laburando y se pusieron como mesitas de la libertad. Están laburando para esto. Entonces tienen papeletas impresas por ellos, de su bolsillo, para que la gente vaya y firme. ¿Dónde están estos 130 lugares? Bueno, en esta página. Ustedes entran a la www.noalabancarizacionobligatoria.com van a encontrar, por un lado, la papeleta con un banner gigante. Está la imagen del Palacio Legislativo y dice descarga aquí la papeleta, bien sencillo. Pero aparte están los links para encontrar las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, tenemos canal de YouTube. Por supuesto que hay videos con información, hay textos con información. O sea, nosotros pedimos que lean. Nicolás, nos están enseñando varios mensajes de gente del interior que dice que no tiene acceso a Internet. ¿Cómo puede hacerlo? Perfecto, les voy a dar un teléfono fijo y dos celulares. Para la gente que no es ducha con el tema de las redes. Les digo, el primero es fijo. 4, 2, 2, 5, 3, 5, 96. Repito, repito, 422, 535, 96. Siempre son voluntarios, toda gente común. Ahora les doy un celular. 0, 97, 409, 8, 5, 7. Repito, 0, 97, 409, 8, 5, 7. Y les doy el otro celular. 0, 95, 39, 70, 28. Repito, 0, 95, 39, 70, 28. Nicolás, cuando ustedes plantean, deciden organizarse como colectivo en contra de la bancarización obligatoria. ¿No han tenido ninguna instancia formal de, por ejemplo, hacer los planteos de ustedes ante, por ejemplo, el economista Balcorva, que diseñó el sistema, el proyecto este, que, digamos, alguna instancia formal para tratar de... Porque, por ejemplo, los partidos de la oposición han generado alguna instancia de flexibilización de alguna de las normativas iniciales sobre este tema. Sí, bueno, varias cosas. Primero, nos cayó horrible que la oposición, en vez de luchar por la libertad, quiera arreglar con el gobierno. Porque acá hay un tema filosófico que ya, de plano, partimos mal. ¿Acá vamos a preocuparnos por cómo forramos el palo que le vamos a meter a la gente o le sacamos el palo? O sea, ¿por qué no empezamos a preocuparnos por el bien de la gente y por la libertad de la gente? Si este sistema, si la bancarización es tan genial, ¿por qué se la obliga? El tema es la obligación. ¿Vamos hacia el totalitarismo o vamos hacia la libertad? ¿Esto es despotismo o esto es libertad? Entonces, acá hay gente que pierde el norte. Y nosotros lo tenemos clarito. Tú le tenés que dar libertad a la gente. Y lamentablemente tenemos un sistema político que nos está dejando solos. Y el pueblo está luchando solo. En este momento no tenemos ningún partido político que esté trabajando junto a nosotros o directamente que esté trabajando, que esté juntando firmas. No de la boca para afuera. Que ponga su aparato político a trabajar. Hoy solamente los ciudadanos estamos trabajando contra la bancarización obligatoria. Y algunos políticos de la oposición se reúnen con Valcorva, como tenemos nosotros la fotografía en las redes, viendo a ver algún tipo de, alguna cosita, algún huesito que le puedan tirar a la gente para que no chille. No, señores. No, 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 no. Acá no hay nada que flexibilizar. Acá me tienen que sacar la imposición. Y de eso no habla nadie. ¿Y, Nicolás, hay algún plazo para la recolección de esas 260.000 firmas? Abril del 2019. Ah, ¿tienen todo el año que viene también? Tenemos todo el año que viene. Ah, mirá vos. Esto, 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 por eso te digo que vamos muy bien. Vamos muy bien. ¿Y cuántas firmas van? Mirá, en este momento estamos tan abrumados con la cantidad de voluntarios que se están anotando, que no hay tiempo para viajar, para empezar a preocuparnos de recolectar las firmas. Ahora estamos levantando nuevas mesitas de la libertad en todo el país permanentemente. No te olvides que hace solamente tres meses que estamos trabajando. Y te repito, a pulmón, yo tengo mi trabajo, mi familia, mis bebés, o sea, y todos nos pasa lo mismo. Todos tenemos nuestros problemas, una vida que solamente se va complicando. O sea, tú sabes bien, aparte, que yo estoy en otras luchas, otras luchas, el gobierno me ha metido al lado, la intendencia, en este caso la intendencia de Montevideo, me metió la peor zona de boliches al lado de mi casa. No, 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 pero lo que te quiero decir, que todo eso va medrando en tu calidad de vida. Todo va medrando en tu calidad de vida. A mí que me digan que amo, por ejemplo, los parques. Amo los parques y los lugares verdes, y los lugares públicos. Que los lugares públicos dejen de ser públicos y me los privaticen. O me hablen que el parque de Villaviarriz me lo van a levantar para meterme en un estacionamiento. Estamos hablando de una locura, estamos escuchando una locura, y parece que nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta que el totalitarismo avanza en nuestro país. Y si los ciudadanos no despiertan, y no empezamos a defender nuestra libertad y nuestros derechos más básicos, muchachos, se nos va el país. Bien. No vemos qué pasa entonces, esto empezó hace tres meses. Yo la verdad que sé que los plazos llegan más cortos, pero bueno, es un tema del cual obviamente vamos a seguir conversando. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. No tengo palabras para agradecerte, Jaime, porque realmente hay muy pocos lugares donde uno puede expresarse de antes que te den un micrófono. Así que, Jaime, realmente de corazón te agradezco mucho. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo, querido. Que pases muy bien. Gracias.